Hola, ¿cómo estás? Hoy es el ombligo de la semana. Gracias, querido amigo, por el bocinazo. Es que como hay gente famosa por acá, como yo, la gente toca bocina, pasan las chicas corriendo, hay muchos distractores acá, pero no importa. Igual esta cápsula se hace porque se hace. Y nos está escribiendo desde Palmira, Valle, el amigo Juan Pablo. Y dice, doctor, debo reconocer que bebo bastante, todos los días. Y desde hace varios meses tengo problemas de erección. ¿El alcohol afecta mucho en este tema? Pregunta Juan Pablo. No sé qué hacer, dice. Muchas gracias. Sí, claro que afecta. Afecta primero desde el punto de vista agudo. O sea, vos tomás mucho alcohol y eso te va a afectar bastante, por supuesto también, a tu rendimiento sexual en ese momento. Porque evidentemente eso va a hacer que tus reflejos, el reflejo de la erección, el reflejo del orgasmo, se vea afectado por esa situación. Pero además, desde el punto de vista crónico, o sea, el uso crónico de alcohol, que es lo que entiendo que a vos te pasa, también te afecta mucho más. Porque de hecho hay estudios que dicen que el consumo crónico de alcohol afecta, entre otras cosas, a los niveles de testosterona. Entonces, tanto desde el punto de vista del procesamiento a nivel del hígado, como también a nivel de lo que es la producción de la testosterona por diferentes glándulas, bueno, básicamente por los testículos, pero regulada también por otras glándulas, el alcohol inhibe la testosterona y por lo tanto también afecta a nivel del deseo, a nivel de la respuesta de erección y a nivel del orgasmo. Entonces, realmente es algo que vos tenés que tratar seriamente, porque si no vas a tener problemas sexuales cada vez mayores y más complicados. Entonces, Juan Pablo, te queremos mandar un abrazo muy grande, te queremos desde acá mandar un saludo muy especial y alentarte a que hagas un tratamiento para poder resolver este tema. Recuerda que estamos en las redes sociales, arroba Cita con Ezequiel y arroba Panorama CMI.